Sin dejar de lado los hackeos a cuentas personales y redes sociales, las empresas en Estados Unidos que prestan servicios financieros enfrentan incidentes de seguridad con 300% más frecuencia que otras industrias del país. Nuestra corresponsal en Washington, Belé Barriga, nos tiene detalles. Para sacar una póliza de seguro, los requisitos no son tan estrictos. Sin embargo, la información que se provee es muy personal y si las medidas de seguridad no son apropiadas, se corre el riesgo de robos de identidad e información. Necesitamos licencia de manejo, dirección, récord de manejo. El número de seguro social no es necesario, pero ayuda. Y para que el cliente ahorre, requerimos depósito directo con un número de cuenta y de ruta o la tarjeta de crédito. Tanto compañías públicas como privadas mantienen un plan estratégico que se encarga no solo de verificar la información de sus consumidores, sino también de mantenerla segura para evitar la exposición de datos personales en la red. Este tipo de seguridad es relativa. Últimamente, grandes empresas que prometen proteger la identidad ciudadana han sido víctimas del hackeo. Más de 22 millones de personas se han visto afectadas por el robo tecnológico, que incluye al Seguro Social y al Departamento de Defensa estadounidense. Esto no es algo que lo hace cualquier persona. Son compañías grandes, organizaciones del crimen que hacen esto. Gente vestida de traje y corbata que se sientan en su escritorio. Esto es del ataque cibernético. Lo hacen profesionalmente. Es su forma de vida. El daño potencial que causan los ataques masivos no afectan únicamente a la economía, sino también a la confianza de los consumidores. Se recomienda que la protección y la prevención se debe empezar con artefactos personales. Antifactos personales. Deben tener protección de virus, protección de ataques en su teléfono, sus tabletas, sus computadoras. Esa barrera podría ayudar a bloquear muchos de los programas que buscan los ladrones cibernéticos. Ellos siempre están pescando qué sistema pueden robar. Estemos alertas. Los criminales cibernéticos mantienen un bombardeo constante con el fin de distraer a los expertos de seguridad. Estados Unidos, Ucrania, República Checa, Francia y Rusia son las principales víctimas de estos asaltos tecnológicos. Belén Barriga, Telesur Washington.